Saludos, mi gente linda, aquí es Gualdito de Puerto Rico, pero desde la Nación Mexicana. Les comento que recién acabo de terminar el proyecto. Ya terminamos de filmar, terminamos de editar, quedó presidioso. No diré nada, pero me les señalé de que se trata próximamente. Les va a gustar mucho. Así que, con la sensación de la misión, muy legal. Gracias a todos los que hicieron posible, ante todo este tiempo, a que tu trabajo fuera lo que se comiera bien, agradezco mucho a todos. Gracias a todos, a la familia colonial, a todos los técnicos, y a todas las personas que trabajaron, agradezco gracias a todos los corazones. Gracias por haberme hecho ese sentido como parte de una gran familia. Y nos vemos pronto en República Dominicana. Regresamos prontito porque hay muchas cosas por hacer. Así que, como siempre, nos vemos encima, nos vemos en esta oportunidad. Chao.